No hombre, esto sí, está cabrón, los dos igual de tutti frutis Tal para cual no cabe duda que Dios los hace y ellos se juntan Oye Vivi, ¿por qué no eres una niña normal Vivi? ¿Cómo que te vas a casar Vivi? Vivi, reacciona Hay hombres que no cambian Vivi, por favor reacciona Vivi Acuérdate de las borracheras que te pusiste Vivi Acuérdate de los ridículos que hiciste Vivi por este Pues aquí fue donde empezó todo el desmadre, el pedo Maltillo, ¿ves? Ocasionaste que el bronco se peleara con el cariño Esta que ni podías hablar, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Neta, no la vuelvas a cagar, te miraste bien mal ¡Qué hermosura! ¡Qué dulzura! ¡Qué locura! ¡Qué viejo sinvergüenza! ¡Es un verdadero tutti frutis! ¡Pinchi viejo sinvergüenza! ¿Por qué no entiendes Vivi? Cuando no te quieren, no te quieren entender muchacha Ay Vivi, de verdad Te queremos evitar otra borrachera, sí, de otra show O sea, vamos a repetir la película No mameen O sea, ¿otra boda? ¿Y esta será verdadera o falsa? O sea, no chingues Vivi Tú tienes el poder de decisión Vivi Tú dices si sigues o no sigues Que no te gane el amor Vivi, ese no es amor Se acciona Piensa con la cabeza, no con nada Piensa con la cabeza Vivi Hello Vivi ¿Estás ahí Vivi? Vivi Bueno, yo nomás te recuerdo Todo lo que hiciste Vivi No es bueno hacer todo eso por amor Vivi No es bueno perdonarlo una vez más No es bueno dejarlo entrar una vez más a tu vida para que te acabes de destruir Vivi O sea que si en la primera no te quedaste de borracha alcohólica Neta, si esta vez te deja Vivi Y Vivi Ay hombre, es que te quieren destruir Y te quieren tirar de verdad Y ponerte sobre el piso Vivi Y te utiliza mi engacho Recapacita Vivi Ahora, el karma está perro Vivi Ay tú como dijo el de los tacones El karma está cabrón O sea Recuerda que la tesorita está en el botellón Pero a quien ama a este tipo Es a la tesorita O sea Te ha hecho decirlo Pero así es Vivi O sea Tú te arriesgas A volver a llorar por tu príncipe azul Aquel que tanto esperaba No te hagas caso a este güey No te diste puras Te amaré sin tanto rollo En cambio yo bizcochito Te gratino todo el tlacocho Te gratino todo el tlacocho Tu corazoncito es mío Es un corazoncito es mío Y yo me lo voy a cenar